Como me gusta el suyo, tomar cerveza en un bar Y alcanzados con los viejos, comenzando a recordar Estoy en medio de dos preguntas, de la ilusión jamás te da Nadie viera matráncada, alguna noche sin final En el alma se duerme las que está, testigo de un soledad En el alma se duerme las que está, testigo de un soledad Y alcanzados con los viejos, comenzando a recordar Y alcanzados con los viejos, comenzando a recordar Y alcanzados con los viejos, comenzando a recordar En el alma se duerme las que está, testigo de un soledad Y alcanzado con los viejos, comenzando a recordar Y alcanzado con los viejos, comenzando a recordar Y alcanzado con los viejos, comenzando a recordar ¡Gracias! ¡Gracias!